de la mañana del sábado. La mañana en el Caribe abre con cielos cubiertos y lluvias matutinas en zonas del sur de Cesar, Sucre y Bolívar, disfrutando de tiempo seco en el resto de la región. Sobre San Andrés y Providencia tenemos cielos nublados con lluvias. Para el litoral del Pacífico se esperan lloviznas y caerán en zonas del Chocó y Valle del Cauca, con tiempo medio nublado pero seco en el resto del área. La zona andina tendrá nubosidad en Santander, Boyacá, Cundinamarca, Calda, Sur de Antioquia y en los límites entre Huilla y Tolima. Hacia la Orinoquía veremos lluvias en diferentes sectores del Meta, Casanare y Arauca. Desde el sur del territorio estimamos cielos cubiertos con lluvias suaves en gran parte de la región. La capital espera una mañana nublada con lloviznas en zonas del oriente y sur del área, especialmente en las primeras horas. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes en la zona andina, en el Pacífico, en el Caribe y en la Orinoquía. Alerta roja por derrumbes en zonas del Chocó y el Meta y alerta naranja en el resto del territorio nacional. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android. ¡Suscríbete al canal!